Bueno, 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 como estaba el arquero de San Martín de Bursaco, Cristian Ferlauto se la agarró con el árbitro, el asistente y se lo terminó llevando a la policía en la derrota de su equipo antedeportivo Riestra por la Copa Argentina. Y seguimos con los arqueros, pero ahora en Ucrania, su equipo perdía 3 a 0 y ya no le importaba nada. Agarra uno del equipo rival y terrible trompazo, aunque el otro se la bancó bastante bien. ¿Quieren más? Hay más, pero viajamos a Rumania. Pasa atrás del defensor, ojo que la cancha está mal, guarda el pique, guarda el pique, a buscarla a Troden. Esto nos hizo recordar lo que le pasó a Chichisol ante Vélez, situación que aprovechó el tanque Silva. Esta es la última, observen al 1 de Victoriano Arenas, levanta la cabeza, busca un compañero y la pelota se le va casi al córner. Nosotros como delanteros tenemos que crear esa chance de gol. Kampora se responsabiliza de que Racing no haya marcado goles en los últimos dos partidos, pero el susto del día se produjo cuando Centurión no pudo continuar la práctica tras una dura entrada de Corbalán. Más tarde, se confirmó que solo tiene un traumatismo que no le impedirá estar ante Tigre. Tengo la cabeza puesta en que quiero ganarme un lugar acá. Y al menos ante San Lorenzo, el Pichi Herbe será titular por la suspensión de Somoza. Además, falcionaría otros tres cambios. Adentro colazo, Paul Fernández se acosta por Sánchez Minho, Chávez y Viatri. ¿Habrá sido por esta falta de Blandi que Schiavi tuvo una fatiga muscular? Lo cierto es que el flaco tuvo que abandonar antes la práctica, y este es Burdizo que le gana a Silva, luego a Schiavi y hace el gol como en los picados de barrio. Interrumpimos las noticias del fútbol local para mostrarles el gol que se comió Luke Barney, jugador del Leeds. Increíble. Y de este burro pasamos al mejor de todos. En España hubo una votación del mejor gol del Ligo Messi de los 50 que hizo la temporada pasada, y la gente eligió este que le convirtió a Sevilla. Caño y definición exquisita con vaselina. Y de España nuestro querido ascenso, para ver como algunos se comieron los postres y otros un caño. Gran túnel del 10 de centro español, que enfrentó a Canuelas en la cancha de argentino de Merlo, que tenía estos alcanzapelotas. El tipo va a buscarla en medio de los pastizales, lentes de sol, se fuma un puchito, tranquilo, eh. Digo que si hubiese sacado a Treceguet y nos empataban, me hubiesen dicho, sacó al hombre de experiencia. Si hubiese puesto un mediocampista, para aguantar el resultado, me hubiese dicho, qué defensivo. Y la verdad que ya me rompe demasiado los huevos cada comentario de este. ¡No me rompamos los huevos! Así se lo están dejando Almeida, viejo. El técnico de River habló hoy en la metro y expresó su disconformismo con las críticas por el cambio de Treceguet, quien tiene así de inflamado su tobillo, y por eso quedó descartado para visitar a All Boys. Ponete la gorra, Juan. No, no, no. Triple, triple. Vamos a tiempo extra, Cortés. Y obvio que va a salir en tiempo extra, porque Cortés se tiene que proteger su frente del terrible sol que acecha Neseiza. Por eso, aquí lo vemos con Capuche informando. Y mientras vemos al pelado como antes de iniciar la práctica se divirtió dándoles un paseo a su cuerpo técnico. Nosotros le vamos a preguntar a Germán Pesela qué hay que tratar de hacer. Tratar de ganar para poder ya revertir la imagen del fin de semana pasado. ¿Cuál lo hiciste esta semana y vas a llamarlo a Riquelme? ¿Ya lo hiciste? No, todavía no. ¿Por qué quiero esperar el partido de mañana? Ya lo sabés, Román. Gallego te va a estar llamando después del partido del Rojo ante la U Católica de este jueves. Riquelme, tenés que tener en cuenta qué cosa, Tolo. Hay mucha alegría independiente. Hay alegría en Independiente como la hubo hoy en Indirecto. Un abrazo grande, ¿eh? No hay un goleador como vos, papito. No hay un goleador como vos. Sos otro gallego. Qué jugador que era, qué jugador. Y Diego sufrió la chicaneada del Tolo, a quien le surgió una duda. Nos jugamos juntos, ¿no? Nos jugamos en contra. En contra nos jugamos, porque yo tengo 45, ¿vos? ¿Cómo te quedaste? Antes del final, les dejamos esta burrada de Peralta, el 5 de Canuelas. ¡Burro! ¡Burro! Y le pegó al pasto nomás. Y mientras este sigue faceando y buscando la pelota, nosotros arrancamos el programa. Ahí estaba, mira vos. Y ya las bailarán otra vez, que los atros te van a ver, que un buen trago no viene.